... Muy buenas tardes, marca nuestro reloj las 16 y 38 minutos, estamos en directo, comienza una nueva edición de Vamos a ver en esta tarde y lo vamos a hacer hablando de lo que es el centro referencial de enfermedades raras y ultra raras de España, del territorio nacional y que se encuentra en Burgos, allí está nuestra compañera María de Miguel. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina. Hoy nos encontramos en Burgos, en el centro de referencia estatal de atención a personas con enfermedades raras y sus familias. Vamos a conocer cómo se trabaja en este centro y a conocer un poquito más de cerca la experiencia de estas familias. Bueno, importante tema, más de 150.000 personas con enfermedades raras en nuestra comunidad y vamos a conocer también en unas horitas, escasas horas, cuál es el bocado que se va a alzar con el premio del Certamen Nacional de Pinchos que se da en Valladolid, que tiene lugar en Valladolid. Esther Bermejo, buenas tardes. ¿Cuál será el mejor bocado de España? Esa es la pregunta. A las 8 de la tarde en esta cúpula del milenio de Valladolid conoceremos, como digo, el mejor bocado de España. 48 creaciones en miniatura disputan por llevarse ese reconocimiento. Han venido de todas las comunidades de España y están hermanados con restaurantes de la ciudad. Vamos a ir a algunos de ellos, sí, sí, para que conozcáis antes que nadie algunos de los pinchos que luchan por a las 8 llevarse el galardón. Bueno, espero, compañera, que no tengas que probar. Esperemos que no tengas que probar tantos porque si no vas a llegar de aquella manera. Bueno, Esther Bermejo, en unos minutos contigo. Y ahora, bueno, hablando de cocina y de Jesús Sanabria, nuestro cocinero 5 estrellas, Beatriz Casado, buenas tardes, con mandil ya puesto, preparada. Buenas tardes, Cristina, ya estoy preparada, estoy esperando a que llegue Jesús porque hoy nos va a hacer un plato, Cristina, espectacular y consistente. A estas horas de la tarde, cuando son justo las 5 menos 20 de la tarde, no sé si apetece mucho, pero si no, lo podemos ir preparando para mañana. Garbanzos con oreja y chorizo. Toma ya, ahí es nada, ¿eh? Consistente y muy castellano también. ¡Cómo me lo pintas! Yo estoy deseando que llegue ya Jesús, Cristina, para que me enseñe a hacerlo, a ver si aprendo. Bueno, pues eso ocurrirá en unos minutos. Gracias, Beatriz. Y ahora les adelantamos más contenidos en esta tarde de miércoles. Sumario. Burgos es el centro de referencia de enfermedades raras en Castilla y León. ¿Pero qué son exactamente? ¿A quiénes afectan? Se calcula que existen alrededor de unas 7.000 enfermedades raras en el mundo. Hoy nuestro cocinero 5 estrellas va a preparar un plato muy consistente. Garbanzos con oreja y chorizo. Y como estamos tan gastronómicos, conectaremos también con el concurso nacional de pinchos y tapas que se está celebrando en Valladolid. Nuestro experto en criminología, Ricardo Magaz, se mete de lleno en la escena del crimen. Nos explica qué es y los indicios que se pueden encontrar en ella y que sirven en muchas ocasiones para esclarecer el caso. Los zapatos con tacón son preciosos y estilicen la figura. Pero esta tarde, Mera Alonso nos enseña cómo ir en zapatos planos sin perder un ápice de feminidad, belleza y estilo. Bueno, pues vamos a presentar a nuestros primeros invitados. Ellos son Luis Cruz, presidente de AELMU. Muy buenas tardes, señor Ruiz. Y Aitor Aparicio, director gerente de CREER. Hablaba nuestra compañera hace unos instantes. Se encontraba en Burgos, en ese centro de referencia de enfermedades raras y ultra raras, que es, digo, centro neurálgico, centro de referencia a nivel estatal y que está ubicado en Castilla y León, concretamente en Burgos. Vamos a contactar con ella de inmediato. Pero están ustedes aquí para hablarnos de lo que ha sido una apuesta en común esta mañana, también en Castilla y León, en Valladolid en este caso, donde todas las partes involucradas en lo que concierne a enfermedades raras ha habido, ¿no? Sí. Señor Ruiz. Sí, esta mañana hemos tenido aquí en Valladolid el séptimo desayuno a ELMO. En esta ocasión hemos elegido Valladolid porque, pues, algunas personas de Castilla y León que llevan muchos años muy involucradas con enfermedades raras, pues han querido compartir con nosotros esta ocasión en la que grupos de pacientes, clínicos, incluso algunos estamentos políticos y la industria farmacéutica nos hemos sentado para hablar de los retos que las enfermedades raras tienen mirando hacia adelante, que es lo que necesitamos hacer para asegurar que mantenemos el nivel de inversión adecuado, que es lo que tenemos que hacer para asegurar que mantenemos los niveles de equidad entre todas las comunidades autónomas y que todos los pacientes estén en la comunidad autónoma que estén tengan acceso a estos tratamientos. Es decir, se ha hecho una especie de balance de dónde nos encontramos, de lo que se ha conseguido y de lo que resta por conseguir, y han hablado, me imagino, también de estadísticas. Por supuesto. La verdad es que cuando hablamos de enfermedades raras está casi todo por hacer todavía, estamos muy, muy, muy al principio. Y, bueno, tenemos en este momento del orden de las 7.000 enfermedades raras identificadas y un mínimo conocimiento científico lo tenemos solamente en un 10% aproximadamente. Muchas menos todavía tenemos elementos de diagnóstico adecuados y muchas menos todavía tenemos tratamientos específicos para ellas. O sea, el primero es diagnosticar y luego conseguir el tratamiento. Exacto. Les decía yo a los tres espectadores, señor Cruz y señor Aparicio, que son de 150.000 los castellanos en los desafectados por enfermedades raras y si lo ampliamos al terreno y al territorio nacional, son 3 millones de afectados. Y, bueno, muchos de ellos estamos todavía intentando, pues, conducirles en la vía de diagnosticar cuál es el problema realmente. Este número de 3 millones aparece como consecuencia de cálculos estadísticos sobre lo que ya sabemos y los datos que tenemos también de otros países. Pero, bueno, sabemos con certeza que la Federación Española de Enfermedades Raras en este momento tiene registrados aproximadamente entre un millón y un millón y medio de personas de las diferentes asociaciones que lo forman. Nos vamos a ir a Burgos de inmediato, señor Aparicio, porque tenemos ese centro referencial a nivel estatal en dicha ciudad que... Creer, ¿no? Son las siglas. Bueno, creemos. Creemos que se pueden hacer las cosas medianamente bien y que hay que seguir caminando en este sentido. Sí, yo creo que un poquitín, como ha dicho Luis, es muy importante que todos los sectores se involucren para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Nosotros somos un centro cuyos usuarios no solamente son los afectados, sino también las familias. Y, por tanto, lo que intentamos es ser un poco ese punto de referencia para promocionar la autonomía personal, para ese apoyo a nivel de servicios sociales que muchas veces, desde el punto de vista sanitario, no es posible, lógicamente, y lo que intentamos es abrir esos caminos. Porque no es un centro, perdón, señor Aparicio, no es un centro asistencial sanitario, sino de otro tipo. Sí, sociosanitario, donde se hace un apoyo no solamente a nivel de atención, de promoción, sino también de formación, también de información, de documentación. Estamos viendo imágenes del centro. Efectivamente, es un centro, además, con una gran dotación, donde se aprovecha, sobre todo, para encuentros y asociaciones. El año pasado hubo 39 encuentros, casi 2.000 personas pasaron por el centro en este programa, porque en otros programas, en total, entre 3.000 y 3.500 usuarios son las personas que participan en el centro y que aportan ese valor y ese conocimiento que, junto con los 30 profesionales del incerso que están especializadas, pueden generar ese conocimiento y transferirlo año a año con mucha más facilidad y con mucho mayor aporte. Bueno, pues, como habíamos comentado, María de Miguel está en Burgos, está en este centro referencial. María, buenas tardes. Estás con la coordinadora, ¿no, María? Muy buenas tardes, Cristina. Como os comentaba antes, hoy vamos a conocer el centro CREER y, por ello, Patricia Miranda ha tenido la amabilidad de mostrárnoslo esta mañana. Así que vamos a verlo ahora en un vídeo que hemos estado grabando y luego seguimos. Patricia Miranda, responsable de área del centro CREER, nos va a comentar en qué consiste CREER. Bueno, pues CREER son las siglas, el acrónimo del Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras y Atención a sus Familias. Tiene una doble vertiente, que es, por una parte, es centro de referencia estatal para la referencia y también para la atención directa. Lo que es la referencia, pues, bueno, sería un poco el tema de investigación, pero a nivel social, porque nosotros dependemos del incerso, que a su vez es del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y también, por otra parte, de documentación, bibliografía y demás. Y ya por la parte que a mí más me toca, que sería el área asistencial, pues es la atención directa. Y sería, pues, tenemos diferentes programas. Por una parte, tenemos el servicio de atención multidisciplinar en enfermedades raras, que está la modalidad, para la gente que vive más cerquita del centro, pues, en modalidad de tratamientos ambulatorios. Y, por otra parte, también está con alojamiento y manutención. Todo esto es de forma gratuita, pues eso, para los afectados con una enfermedad rara y también, por supuesto, para sus familias. Patricia, este centro se alza como referencia en investigación, estudio y conocimiento de las enfermedades raras, ¿verdad? Y disponemos también de diferentes salas. Sí, ahora mismo estamos en el gimnasio o sala de fisioterapia, que, bueno, pues aquí trabajan dos fisios, una en horario de mañana y otra de tarde, pues eso para ofrecer, pues, los servicios de fisioterapia a los distintos usuarios de los distintos programas que tenemos. Un servicio que se compromete con las familias y los afectados por estas enfermedades. Vamos a conocer más aulas. Perfecto. Esta zona de aquí es el servicio de hidroterapia, ¿no? Sí, más que terapéutico, es a nivel relajante, sí. Aquí trabajan bastante las maestras de educación infantil, pues lo que estamos hablando, la psicomotricidad, y, por supuesto, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, en grupo o a nivel individual. Cristina, lo que habéis visto ha sido una pequeña incursión en el Centro CREER, pero también tengo gente que quiere contarnos sus experiencias, sus vivencias. Tengo a personas afectadas por algunas enfermedades raras que están deseando darse a conocer. Así que en la próxima conexión vamos a tener el placer de hablar con ellos. Hasta ahora. Nosotros también, gracias María de Miguel, hasta dentro de un ratito, hay retraso en el diagnóstico, falta de información de las patologías, la inexistencia de tratamientos, la dificultad de acceso a los fármacos, son algunos de los inconvenientes y de los hándicaps con los que se encuentran este tipo de enfermos y sus familias. ¿A qué conclusiones se han llegado sobre estas cuestiones esta mañana? Yo creo que la primera conclusión es que de la utilidad de estos foros en los que todas las partes implicadas se sienten alrededor... Para empezar, todas esas partes implicadas están realmente implicadas y preocupadas. Absolutamente. En solucionar... Absolutamente. Y el hecho es de que en los últimos años hemos avanzado mucho... Perdón, ¿sabe por qué lo digo? Le he interrumpido dos veces, me disculpa. Porque hay muchos telespectadores que, bueno, muchos, hay suficientes, ya hablábamos de más de 150.000 castellanos y leoneses con enfermedades raras, que vienen pidiendo alzar la voz, que se les escuche, y transmitir lo que parece que no hay interés, ¿no? Si en los políticos, en las farmacéuticas, porque hay menos casos y económicamente... Esto que se le echa la culpa siempre a los números y a la economía. Bueno, pues hay un grupo, todas las generalizaciones conllevan injusticias. Hay personas, desde todos los ámbitos que ha reconocido usted, que sí están interesados en solucionar o paliar en la medida de lo posible esta situación. Por eso lo digo. Y para mí, la verdad es que es un orgullo, como presidente de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos, el poder romper una lanza... Medicamentos huérfanos. ...huérfanos. En todo caso, ahora comentamos el origen de este nombre. Pero lo cierto es que lo que sí demostramos es que hay una parte de la industria farmacéutica que sí que está interesada en la investigación en enfermedades raras. Entonces, repito que es para mí un orgullo representar a este grupo de empresas que nuestro objetivo y nuestro compromiso está en cada día dar un pasito adelante para ayudar ya no solamente en el tratamiento, sino también en el diagnóstico. Porque nosotros, al investigar sobre patologías determinadas, lo estamos estudiando todo. Todos los mecanismos fisiológicos involucrados, cómo se puede diagnosticar la enfermedad y después cómo se puede tratar. Porque no es hasta que conocemos esos mecanismos que podemos empezar a buscar una solución. Entonces, son procesos larguísimos. El hecho de que haya tan pocos pacientes lo hace todavía más complejo. Y aquí estamos hablando de que, a partir del momento que tenemos todo ese conocimiento al que hacemos referencia, el desarrollar un nuevo tratamiento puede costar 10, 12, 15 años con mucha facilidad. O sea que, repito, son... Y esta cuestión para ambos. ¿El diagnóstico y el tratamiento de este tipo de enfermedades debe ser equitativo en todo el territorio español? Sí. Yo creo que una de las conclusiones que esta mañana hemos sacado el desayuno, todos estábamos de acuerdo, era la necesidad de una equidad. De conseguir que todos los factores involucrados luchen por acceder o que accedan tanto afectados como familias a los mismos sistemas y a los mismos recursos donde estés viviendo. Esa es una de las necesidades que nosotros también nos transmiten mucho en los encuentros que realizan las asociaciones en el centro. Y es verdad que si hacemos un estudio, como se hizo en el año 2009, el estudio en serio, pues se observa que hay dificultades grandes para poder acceder o poder hacer desviaciones o derivaciones. Yo creo que ahí sí que hay una gran voluntad y que se está poniendo la realidad de las enfermedades raras ya en un primer plano. Y entiendo que eso es bueno, porque Europa ya desde ahora lo hace así. No solo en el ámbito de los profesionales, de los medios de comunicación y por supuesto de las familias y de los propios pacientes. María de Miguel, de nuevo vamos a conectar con Burgos, con ese centro referencial, creer y escuchar el testimonio de esas familias. Buenas tardes de nuevo, Cristina. Como os contaba antes, vamos a conocer a dos familias afectadas por enfermedades raras. Y la primera familia son estas chicas que son de Galicia, ¿verdad? Efectivamente. Yo soy la madre de Yone, esta es Yone y esta es Selena. Y yo me llamo Lourdes. Venimos de Galicia, al centro de Burgos, de referencia a enfermedades raras, porque en Galicia no lo hay, solo es el único que hay en España. Y entonces, pues, hay diferentes servicios, nosotros intentamos aprovecharlos todos. Bueno, ¿y cómo os sentís aquí? ¿Os sentís apoyadas? ¿Os sentís bien? Muy bien. Sí. Sí. ¿Cómo es vuestro día a día aquí? ¿Qué tipo de actividades hacéis? Fisioterapia. ¿Y qué más? Y... Locopedia. ¿Y cuál es la actividad que más os gusta? Fisio. Fisio. ¿Y a ti? También. Salir por Burgos. Hacer una excursión, sí que es muy bonito. Es estupendo. Bueno, yo tengo que decir que estas dos chicas son súper simpáticas, también presumidas, que a mí me ha llamado mucho la atención que se pintan los labios, se pintan las uñas, y la verdad que ha sido a gusto, ¿no? Intentar poner un poquito de normalidad en vuestro día a día. Ahora vamos a conocer a la siguiente familia, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Yo soy Anxo. Anxo. ¿Y los padres de Anxo? Herminia. Y Manolo. Y vosotros también, ¿de Galicia? De Galicia, de Santiago de Compostela. O sea que también tenéis que estar aquí porque es el único centro de toda España para poder tratar enfermedades raras. ¿Cuál es la enfermedad por la que estás afectado? Espenas bífidas con hidrocefalia y mieloménicocele. Y me imagino que aquí es un sitio en el cual se os ayuda, se os aporta también cariño, que eso es fundamental. ¿Y algún deseo que tengáis para que el resto de la sociedad tenga en cuenta? Pues sí, pues sí. Tienen que tenerlo en cuenta y mejorar el apoyo a todas las personas con discapacidad en general. Que no hagan tantos recortes en este sector de gente. Y los centros de enfermedades raras, que lo ideal sería por lo menos uno en cada autonomía. Por lo menos en la nuestra. ¿Cuáles serían tus planes a largo plazo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Encontrar trabajo, que ahora mismo estoy sin él y tener una vida independiente. Pues ojalá todos, ¿verdad Cristina? Podamos contribuir a ayudar a estos chicos a que consigan sus sueños y a normalizar su día a día. Desde aquí lanzamos nuestro apoyo y sobre todo un mensaje de ánimo sin un mensaje positivo. Todo es posible si nosotros lo creemos. Y allí en creer es así. Pues nos quedamos con ese mensaje positivo y agradecer por supuesto a los enfermos y a las familias que hayan querido entrar en directo desde el centro de Burgos. Señora París. Muchas gracias. Yo creo que el trabajo que tenemos, tanto las partes implicadas que hemos hecho esta mañana como los medios de comunicación, que están aportando mucho para hacer visible y difundir la realidad. Creo que se ha conseguido mucho en estos últimos 10 años, que hay mucho trabajo por hacer ciertamente, pero que entre todos conseguiremos que seguro que las enfermedades raras llegue un momento en que sea un problema que se ataje y se intenta abarcar desde todos los ámbitos de la vida. Porque ellos desde todos los ámbitos de la vida tienen muchas dificultades para poder vivir. Pues ojalá nos unimos en ese deseo. Señor Cruz. Bueno, nuestra intención es seguir consiguiendo muchos tratamientos para las enfermedades raras, conseguir muchas designaciones de medicamentos huérfanos. Huérfanos, que hablaba antes. El nombre lo tiene porque cuando se establecen todas las medidas para garantizar la seguridad de los fármacos, pues hay un grupo de enfermedades que se quedan huérfanas de investigación, huérfanas de disponibilidad de tratamientos. Entonces, se corrige esta situación haciendo un acta de medicamentos huérfanos que se facilita la investigación para que todas estas enfermedades huérfanas dejen de serlo. Y nuestro compromiso para seguir investigando, seguir trabajando y seguiendo... Bueno, hay laboratorios, hay farmacéuticas que están absolutamente abiertas a seguir investigando, que además ayudan, no solo en el tratamiento, sino en ese diagnóstico que es por donde se empieza. Así que muchas gracias también a ustedes. Volveremos, volveremos. Nos parece un tema de suficiente importancia, no por el dato de esos 150.000 castellos y lioneses afectados por enfermedades raras, aunque tan solo hubiera uno. Aguanten un momentito porque tenemos al otro lado del teléfono al director general del IMSERSO, el señor César Antón, alguien muy unido a esta tierra y le agradecemos que entre en directo, señor Antón. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están viendo y a ustedes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de los lotes y de cómo nuestros mayores, y hay muchos en esta tierra, en Castilla y León, señor Antón, como bien sabe, pueden a partir de hoy comprar distintos lotes, uno, dos y tres. Parece que estaba pendiente, es el lote de Canarias y Baleares, se han dado a distintos turoperadores, ha habido una especie de guerra en los tribunales, en los tribunales administrativos, pero está todo dispuesto, y se han aumentado además las plazas para esos viajes. Pues yo creo que es la buena noticia, más allá de que hay que respetar en un procedimiento de contratación pública las posibilidades de recursos, pero también porque había competencia, pero lo hemos resuelto. Desde hoy, los primeros destinos, esto de la costa peninsular, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, y también todo el interior de la península, que eso es muy beneficiado, Castilla y León, por nuestra riqueza patrimonial y nuestra riqueza cultural, y también medioambiental, y luego también a partir del próximo día 18, cuando termine, y a partir del 19, cuando termine estos primeros destinos, ya está desbloqueado también los destinos de las Islas Baleares y de las Islas Canarias. En ambos destinos, unos y otros, al final el programa va a beneficiar a 1.135.000 plazas. Son nada más que 239.000 plazas más que lo que se había ofertado, lo cual es más personas pudiendo viajar, más posibilidades de generación y creación de empleo, y más actividad económica y pequeña. Bueno, yo creo que si estas discrepancias entre Mundi Senior y Mundi Plan han servido para que haya, imagino que no será la razón, pero poniéndole un poco de, haciendo un guiño a esta historia y que estaban esperando nuestros mayores a poder comprar ese aumento, desde luego importante en plazas, como bien señalaba, pues bienvenido sea. Es que es importante decirlo porque en momentos difíciles y complicados, los dos, el programa de turismo, que en su sentido es las personas mayores, son los que le hacen válido, porque le aprecian y viajan, pues que en un momento recuperemos más de 1.135.000 plazas, que es de momentos que había otras situaciones, y sobre todo una cosa que sí me vais a permitir aclarar, nosotros ya lo preveíamos esto en el contrato, de que cualquier oferta económica de los licitadores no fuese para que el INSERSO se ahorrase ni un euro, sino que automáticamente lo ofertasen en aumento de plazas. Eso estaba previsto así. Y entonces eso ha dado su resultado, porque el INSERSO sigue poniendo sus 69 millones de euros anuales, pero con la bajada económica de los licitadores, lo que repercute es en estas 240.000 casi plazas, más, para más personas mayores que puedan viajar, más ansiedad económica y más ansiedad. Castilla y León, que son alrededor de 65.100 personas las que la última temporada disfrutaron de este programa, pues ojalá con este aumento puedan ser más. Ojalá, no sabe de verdad, señor Antón, lo que celebramos, ese aumento de plazas, así que bienvenida a esa noticia. Y gracias por entrar en directo. Gracias. Y sobre todo muy bueno para Castilla y León, que hemos aumentado mucho las plazas de turismo interior y de naturaleza, porque eran demandadas por las personas y sobre todo Castilla y León se andará muy beneficiada de estas, porque tiene la riqueza cultural, patrimonial y natural que nos merecemos todos. Estemos absolutamente de acuerdo en ello y nos va mucho a esta comunidad en el turismo interior. Gracias, señor Antón. Gracias a ustedes por permitir esta oportunidad y saludos para todos los que nos están. Gracias. Bueno, ayer los que nos siguen a diario vieron cómo conectamos en directo con las Cortes de Castilla y León una iniciativa para que la intención de las Cortes y de las instituciones era que fuera apoyada y potenciada desde toda la sociedad, de todos y para todos. Hablo de esa declaración. Estamos viendo el momento de la firma de esa declaración donde nuestra comunidad de forma pionera, la primera comunidad que ha declarado desde sus Cortes estar en contra de las intenciones secesionistas por parte de Cataluña. Esa era la firma. Estamos viendo los momentos últimos. Vivimos en directo dentro de este programa, como les digo, desde las Cortes. Comenzaba a hablar la presidenta de sus Cortes, finalizaba también esa intervención. Hablaban todos los portavoces de los distintos partidos parlamentarios. También tomó la palabra el presidente del Ejecutivo, el señor Juan Vicente Herrera. En fin, bueno, pues eso lo vivimos ayer y nosotros en esa participación como televisión autonómica de esta tierra, de Castilla y León, queremos, y a partir de hoy pueden hacerlo, instarles a que se sumen, a que se sumen y suscriban esta declaración en contra de esas intenciones secesionistas en pro de la Unidad de España y lo pueden hacer entrando en la página web www.porelfuturodetodos.es Lo repetimos, www.porelfuturodetodos.es Esa es la web que a partir de hoy tendrá, contendrá esa declaración donde ustedes, castellones y leoneses, pueden sumarse y apoyar claramente esta intención que parte, que insta de las Cortes de Castilla y León y que nosotros como televisión autonómica les permitimos a través de esa página web. Dicho esto, también queremos conocer la opinión, queremos pulsar la opinión de los residentes catalanes en nuestra comunidad. Vamos a escuchar la opinión de la responsable, de la dueña, de la Casa de Cataluña en Castilla y León, concretamente de Valladolid. Vamos a escucharla. Catalanes, pero siempre españoles. José y Gema llevan más de 30 años en Valladolid. Desde la distancia no entienden que el Parlamento impulse actos de desobediencia en las leyes en el proceso de independencia. Como española en general me parece un poco fuerte. Yo creo que hay formas de hacer las cosas y no por la fuerza. Además ya se ha visto en otros países que por la fuerza no se hace nada. Allí lo que quiere mucha gente es seguir siendo españoles. Hay una minoría que está en cola guabada esta del independentismo. Aquí se dan la mano hasta los licores, aseguran. Por encima de las banderas, de los colores o de los escudos más representativos, la unidad entre pueblos, nos dicen, es lo más importante. Yo creo que eso es muy radical, independencia. Cataluña está dentro de España, en la geografía, eso no se puede romper. En los corrillos de este restaurante solo encontramos castellanos y leoneses y se habla del embrollo catalán más que en aquella comunidad autónoma. Se nota, yo creo, más fuera de Cataluña que en Cataluña. Nosotros hemos estado allí en septiembre y sinceramente allí no se oye prácticamente nada. Hoy de aperitivo, jamón con tomate. Tan catalán como español o al revés, pero sabe igual de bueno. Bueno, pues insistimos, apoyada y potenciada esa iniciativa que ayer partía de las Cortes de Castilla y León que se suscribía por todos los portavoces de los distintos partidos políticos. Esa declaración contra las intenciones secesionistas y pueden ustedes también sumarse y suscribir esa declaración entrando en esa dirección, esa página www.porelfuturodetodos.es desde hoy. Vamos a ir hasta la cúpula del milenio donde se encuentra nuestra compañera Esther Bermejo que estamos deseando de conocer en un ratito al ganador Esther. Ya os hemos dicho que los restaurantes que compiten están hermanados con restaurantes de Valladolid. Y como nosotros queremos adelantarnos y adivinar quién va a ganar, hemos venido al galardonado Pincho de Oro Provincial, pan con pan, Albel Mondo. Ganó ese Pincho de Valladolid. Y vamos a ver con qué restaurante se ha hermanado y qué posibilidades tiene de ganar esta tarde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos dicho que habéis ganado vosotros el Provincial, entonces intentamos averiguar quién va a ganar esta tarde el Nacional. Este fue el vuestro. Sigue siendo el nuestro y yo si tuviese que apostar sería por el nuestro, obviamente, claro. Ha ganado el Provincial, pero competimos al Nacional. ¿Competís al Nacional, Juan? Entonces, ¿vas a luchar con Gabriel? Voy a luchar con Gabriel, pero hermanamente. Ah, mira, aquí tenemos esta joyita, ¿verdad? Eso es. Es el pan con pan, el Pincho que ganó el Pincho Provincial. El que nos lleva otra vez a la infancia. Nos hace recordar. Sí, sí, efectivamente. Sobre todo, lo intentamos trasladar con lo que es el envase, el cómo lo servimos, el cómo lo emplatamos, ¿no? Lo hacemos en una sándwichera de toda la vida y era un guiño, pues eso, a las mamás, levantándose toda la vida un par de horas para prepararte el bocate de la merienda y esa era la idea. Juan, suerte esta tarde en unas horas. Vamos con Gabriel, que es el hermanado, que viene de Castellón. Bueno, pues Gabriel, aparte de ser un gran cocinero, tenemos la suerte que nos ha tocado una gran persona y Gabriel viene de Castellón, viene del Granota, si no me equivoco, del restaurante Granota y para nosotros encantadísimos de tenerle con nosotros y espero que tenga mucha suerte. Que gane uno de los dos. Que gane uno de los dos, desde luego. Gabriel, ¿qué has intentado potenciar? ¿Cómo se llama tu pincho? Primero que nada, dar las gracias a la gente de Belmondo por la acogida que he tenido. Me han ayudado en todo y de hecho estoy encantado, diríamos, de todo lo que me han estado ayudando para realizar este pincho y que lo puedan hacer ellos. Y sobre todo que no hay competencia, o sea, hay competencia sana. No, tenemos competencia sana. En este caso, Juan y yo estamos ahí trabajando codo con codo y yo encantado, por eso te digo. Pues el pincho nada, intentamos salir con una croqueta, diríamos, de toda la vida. Hemos hecho una croqueta un poquito con pulpo, es un poquito extraña en este caso, y le hemos puesto un carpaccio de gamba y después tenemos una patita de pulpo en cocción a tres tiempos. Nada, es un producto simple, en presentación puede quedar un poquito extraño, pero pues la mezcla de sabores queda un acorde, diríamos que, bueno, hay que probarlo. Hay que probarlo, hay que probarlo, el pan con pan, hay que probar este pincho también hermanado y sobre todo, a ver quién gana. Os daremos una pista también en la siguiente conexión. Eso espero, Esther Bermejo. Nuestra compañera que está viviendo en este día de hoy con expectación, desde luego, esa y con ilusión, este certamen, esta nueva edición del pincho y de las tapas nacionales que se celebra en Valladolid y la veremos dentro de unos minutos, días atrás ha estado en una escena de crimen. ¿Por qué? Bueno, nuestro profesor en criminología se lo va a contar en unos instantes antes, Esther, en una escena de crimen real. La noche del 16 de junio de 2013, en esta vivienda deshabitada de la calle Isla de Valladolid, un joven de 19 años acuchillaba repetidamente a otro de 18. Regentaban esta casa, como digo, abandonada, donde tenían una plantación de marihuana. Intentó, más tarde, deshacerse del cuerpo mediante un hacha. ¿Cuál fue la escena del crimen que se encontraron aquí cuando llegaron homicidios y policía científica? Pues, escenas de crimen, señor Magas, Ricardo Magas. Hola, Cristina. Buenas tardes. Profesor de criminología, muy buenas tardes. En este espacio vamos a hablar de escenas de crimen. Pues sí, a eso he venido y nada, pues lo hacemos ahora mismo. Efectivamente, la policía científica, la importancia de lo que se encuentra cuando llegan de la toma de esas pruebas y como a partir de ahí se puede llegar tirando del hilo a alguna conclusión, sí, a identificar el modo superandi, al individuo, a esclarecer el tema en todo caso, naturalmente, sí. Interesantísimo. Pues sí. ¿Le parece hacer una pausa y nos metemos de lleno a ello? Pues yo creo que es obligado por tu cara, ¿no? Pues en unos minutos hablamos de la policía científica y de escenas de crimen. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Genial. Oye, mira, tengo que regalar unos productos de cosmética a una amiga y necesito que me echéis una mano. Pues sin ningún problema, pasa, siéntate y te comento un poco. Qué bien, cuéntame más. Pues es muy sencillo, te recomiendo primero una crema que es la Global DNA Intensiva Día que se aplica por las mañanas con el rostro limpio. También te aconsejo un serum, una entidad regenerador, te la aplicarías por la mañana y por la noche para mejorar la elasticidad de la piel. Posteriormente, un contorno de ojos, el Ace Contour, que lo que te va a hacer es un efecto lifting y para finalizar, la crema intensiva de noche que aprovecha el estado natural de reposo de la piel durante el sueño. Gracias Pilar, me ha sacado de un gran apuro y ya lo saben, si quieren regalar este detalle o para usted, solo tienen que llamar al 900 85 00 80 y este lote de productos puede ser suyo. Así de fácil. El agua es un bien muy valioso y por eso debemos cuidarla. Cada gesto cuenta. Dúchate en lugar de bañarte. Las duchas de 5 minutos consumen 50 litros, mientras que para llenar una bañera es necesario un mínimo de 200 litros. Cierra el agua también mientras te lavas los dientes. Usando un vaso de enjuague puedes ahorrar hasta el 90% del agua empleada en el aseo personal. Utiliza la lavadora con carga completa y pon el lavavajillas solo cuando esté lleno. No abuses de la lejía, rompe el equilibrio bacteriano de las depuradoras dificultando su trabajo. Si vas a comprar un nuevo electrodoméstico ten en cuenta las necesidades de consumo de agua y energía del aparato. Utilice plantas y árboles que consuman poco agua. Aprovecha el agua de lluvia para regar tus plantas. Y recuerda, agua de grifo, agua de confianza. Bueno, no hay crimen perfecto. Es un tema que apasiona a muchos y está aquí el profesor Magad para esclarecer. En este caso vamos a hablar y a ahondar en lo que significa la escena del crimen. ¿Qué es una escena o qué entendemos por escena de crimen? Bueno, pues en sentido genérico Cristina una escena de un crimen es donde se comete un homicidio donde se comete un asesinato o unas lesiones graves. Y ya en un sentido más genérico donde tiene lugar una transgresión penal un delito. Esa es la escena del crimen. Es el yacimiento. Justo. Ese es el término exacto. Es el yacimiento donde el perfilador el criminalista el policía científico en definitiva busca esas pruebas esas evidencias las encuentra ¿verdad? Las salvaguarda y las pone a disposición. La salvaguarda. Una vez que lo hemos encontrado ¿quién hace de guarda de ese yacimiento para que no se deterioren para que no se pierdan para que permanezcan esas pruebas? Bueno, la propia policía las propias fuerzas de seguridad la policía, guardia civil o cualquier otro agente de la autoridad salvaguardan la escena del crimen porque en el perímetro en fin una cuestión de seguridad ¿verdad? unas cintas de seguridad y la custodia y sobre todo la cadena de custodia de esas pruebas de esas evidencias que se han conseguido porque es importantísimo para no invalidar la propia investigación y el posterior proceso judicial. Llega la policía científica después de acordonada la zona salvaguardada como bien explicaba el profesor Magas por parte de la policía ¿no? Sí, policía científica que en la policía nacional es policía científica en la guardia civil criminalística pero bueno el CSI digamos español ¿no? Nuestro CSI español llega la policía científica extrae esas pruebas y le estaba preguntando yo ahora durante esta pausa hablando de sangre y ahora nos iremos a una de esas escenas del crimen ocurridas hace dos años concretamente en Valladolid donde ha estado Esther Bermejo ¿la sangre permanece a pesar de que se frote se limpie se enjabone? Aunque leche es lejía queda rastro durante muchísimo tiempo ¿no? Y bueno como te comentaba efectivamente antes de empezar el programa llegan los perfiladores llega la policía científica y a través de un reactivo que genéricamente se llama luminol sale esa evidencia de esa sangre que aunque la hayas limpiado con lejía efectivamente queda un rastro queda un rastro bueno pues extraen entre otras cuestiones y hay muchos muchos elementos vómitos lágrimas pelos cabellos uñas sangre fluidos en fin huellas de artilares huellas de pisadas incluso huellas de rodadura de un coche en la escena del crimen es un auténtico yacimiento todo es importante todo es bueno para el convento es una frase hecha pero es así y la policía no solamente no descarta nada sino que tiene en cuenta todo ese tema lo procesa lo que puede llevar al laboratorio lo lleva y a continuación claro lo hace inteligente en el sentido de que emite sus informes periciales para que el juzgado en fin ahí es donde se empieza a trabajar una vez extraído bueno todo es trabajo pero una vez extraída todas esas pruebas que considera importantes la policía científica las lleva al laboratorio y ahí es donde se trabaja y se traduce luego en datos efectivamente en pruebas no todo se puede llevar al laboratorio por el volumen pero aquello que se puede trasladar se lleva y efectivamente en el laboratorio se transforman esas evidencias se transforman en pruebas cuando se pueden transformar digo hay que diferenciar entre pruebas y evidencias porque una prueba es algo incontestable digámoslo así y una evidencia camina hacia ello pónganos ejemplos por ejemplo el caso Asunta Basterra que se acaba de juzgar no hace mucho han sido condenados por asesinato por un cúmulo de evidencias es verdad porque además no hemos estado usted y yo desde que salió esa sentencia condenatoria para ambos ha sido condenado por evidencias evidencias verdaderamente importantes que sumando una y otra pues el jurado ha llegado a la conclusión de que efectivamente son culpables estamos viendo algunos de los elementos probatorios que en unos se evidenciaba más que en otros obviamente profesor Magad esa cuerda que parece que no se podía probar de forma cierta que saliera de la cuerda que tenía la madre en casa pero se enumeran esa serie de pruebas una evidencia y otra y otra y otra son de tal importancia que al final efectivamente es una prueba mira en el caso Asunta Basterra hay dos escenas del crimen una escena cerrada y otra abierta la cerrada sería el lugar el bosque donde se la encontraba el chalet de Teo donde supuestamente le dan muerte esa es una escena cerrada esa es la cerrada y la abierta es donde depositan el cadáver porque también hay ahí puede haber pruebas y evidencias que lleven a la policía pues efectivamente a emitir un informe que tenga su importancia pues en el proceso y en este caso en el jurado que lo ha tenido muy en cuenta ¿qué importancia ha tenido la labor de la policía científica en el caso de Asunta Basterra? Pues importantísimo muy 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 importante yo diría que hombre no determinante porque todo configura todas las cuestiones configuran el proceso pero verdaderamente importante porque no ha habido una confesión y porque no ha habido tampoco una prueba absolutamente digamos incontestable pero sí evidencias realmente importantes trabajadas serias rigurosas que han llevado por unanimidad al jurado a declarar culpables de asesinato a los padres adoptivos que es verdaderamente tremendo absolutamente tremendo importantísima como bien aclaraba el profesor Magath la labor de la policía científica esto no es solo de las películas no el CSI la verdad es que bueno en fin está guionizado y verdaderamente pero hay muchísimas cosas en el CSI que efectivamente son ordinarias ordinarias en el sentido de uso diario en los laboratorios de policía científica y de criminalística tal es el caso nuestra compañera Esther Bermejo hace unos días estuvo en una de las escenas del crimen donde se asesinaba hace dos años a un joven vamos allí ahora sí vamos a ver esa escena del crimen como fue el momento en que la policía científica llegó hasta allí fuisteis los primeros en llegar y qué pasó cómo actuasteis cómo os encontrasteis bien nosotros recibimos la llamada de la sala del 091 que es la que nos comisiona a las 3 y media de la mañana de la madrugada cuando llegamos al lugar ya estaban los compañeros de seguridad ciudadana que tenían acordonado lo que era la casa en sí y el patio lo que hacemos nosotros es hacer un primer visionado de la escena del crimen ir fijando ya lo que son las muestras o indicios o vestigios que nos van a interesar y cómo está la situación del cadáver cómo la posición y el resto de circunstancias del hecho delictivo y luego a continuación pues fijarlo mediante reportaje fotográfico y videográfico junto con el médico forense y el juez de guardia ese personal en el lugar lo que hicimos y una vez que se levantó el cadáver pues ya proceder a lo que es la recogida de todos los vestigios que nos sirvieron para el tema de la identificación del autor y de la gente que ocupaba esa vivienda estamos acostumbrados últimamente a ver escenas del crimen y el modo de trabajar de policía científica a través de series de televisión pero tiene mucho que ver con la vida real como os encontráis vosotros y como trabajáis bueno tiene que ver lo que pasa que los óptimos resultados que aparecen en las series de televisión a lo mejor nosotros pues estamos un poco más limitados es más fantasía ¿no? no es sí pero bueno sí se acerca a la realidad están bien documentadas el método de trabajo y los sistemas son iguales lo único que el resultado no es tan inmediato como una serie de una hora nosotros efectivamente recogemos muestras biológicas en nuestro caso por ejemplo nosotros las mandamos al laboratorio no es como en las películas el mismo que coge la muestra va al laboratorio la analiza entonces tenemos diferentes departamentos que cada uno se encarga de una cosa en este caso específico diste enseguida con el culpable todas las muestras que recogiste y se llevaban a la misma persona o fue algo difícil bueno colaboraban con nosotros o conjuntamente el grupo de homicidios entonces sí que había indicios de quién podía ser la víctima de hecho llevaba desaparecida varios meses la dificultad mayor que nos costó muchísimo fue el tema de la identificación dado el estado en el que se encontraba el cadáver ya de descomposición y en fase esquelética entonces aún así conseguimos y logramos sacarle una impresión porque conservaba parte de los pulpejos dactilares y con eso conseguimos confirmar en escasísimas horas la identidad del final lo cual para los compañeros de homicidios es una herramienta más para confirmarlo y ya empezar a tirar del hilo de quién es la víctima y a ver dónde dónde tienen que entrevistarse bueno pues para que os hagáis una idea así se trabaja al llegar a una escena del crimen pues gracias compañera y gracias también a la policía científica una excelente labor veíamos esas imágenes duras sin duda con sangre salpicada en esos habitáculos profesor pues mira Cristina precisamente esta mañana he estado documentando este caso en concreto y estuve hablando con los colegas de policía científica y el agresor adujo a su favor que había existido un forcejeo una lucha y que él se había defendido sin embargo cuando llegó policía científica solo detectó sangre de la víctima o sea toda esta sangre que estamos viendo pertenecía a la víctima solo y exclusivamente de la víctima con lo cual ese argumento de forcejeo y de lucha claro quedó descartado el hecho de que hubiera habido pues una lucha un forcejeo o incluso en legítima defensa como decía el chico que finalmente fue condenado claro porque hubiera sido un atenuante efectivamente ¿qué es el tema de la técnica de perfil criminológico? pues esto es una técnica que como muchas cosas viene de Estados Unidos en este caso del FBI bueno significa verdaderamente sacar el perfil del autor pero no solamente el perfil psicológico sino también el perfil digamos físico el perfil ambiental el perfil geográfico e incluso el social claro esto es muy genérico el perfil geográfico bueno por la forma de hablar por expresiones el perfil social o cultural bueno pues por lo que dice como lo dice todo este asunto y el perfil psicológico pues es verdaderamente importante para llegar al modus operandi y a la identificación ¿no? ha habido un caso que por una palabra por una de esas palabras de tipo latiguillo o soniquete se identificó una persona que había dado muerte a una chica ¿no? bueno que importante ¿no? sí cuestiones a lo mejor niñas para para los profanos en el tema para los profesionales porque ese latiguillo esa palabra llave solo se utilizaba en esa zona en esa provincia en esa región efectivamente entonces dijeron pues la zona geográfica está situada y efectivamente coincidió coincidió principio de transferencia bueno es una cuestión técnica pero que no es pero muy interesante hay un principio en criminalística que es el de la transferencia de tal modo que cuando alguien accede a una escena de un crimen aporta algo y se lleva algo es decir cuando el policía científico aporta algo y se lleva algo efectivamente o sea el que ha estado en la escena del crimen bien sea el autor el copartícipe llámele todo el que entra en esa escena deja algo y se lleva algo deja algo y se lleva algo un policía científico un criminalista o un perfilador accede a la escena del crimen incluso con ese con el mono blanco y tal siempre dejas algo es inevitable dejas un pelo una mota de caspa ya no digo que dejes la colilla del cigarro como hace 50 años pero dejas algo una tarjetita de visita y te llevas algo porque claro tienes que pisar y siempre te llevas algo por eso el no contaminar la escena del crimen es importantísimo de ahí a acotar el perímetro y que no todo el mundo no todos los policías puedan acceder allí no solamente los perfiladores los investigadores la policía científica cuantos menos mejor para no contaminar una contaminación inevitable inevitable la escena del crimen y por tanto porque luego profesor se extrae de este personal que ha estado trabajando se extrae y eso no contabiliza en muchos casos hay que sacar el ADN de las personas que van a la escena del crimen o del laboratorio porque hay una contaminación absolutamente inevitable y bueno lo hemos visto en algunos casos importantes de ámbito nacional donde bueno pues ha habido una contaminación que no se trata de una desidia o de falta de diligencia o de prontitud no en absoluto pasa que hay veces que es digamos muy difícil que no haya un mínimo de contaminación bueno lo que estamos aprendiendo con el profesor Magas lo de la sangre a mi me ha dejado vamos sí porque además la sangre que pase tiempo y años y que no pueda no solamente permanece mucho tiempo sino que la sangre las gotas de la sangre son muy muy importantes analizarlas ¿verdad? aquí tenemos un par de lupas bueno con la lupa o con la experiencia ¿por qué? porque puede ser una gota que ha caído porque puede ser digamos o sea que la forma también claro naturalmente dice mucho no es lo mismo que caiga que pingue verticalmente que esté proyectada eso es muy o que esté que haya un arrastramiento bueno pues un cadáver que está perdiendo sangre se nota cuando hay arrastramiento yo creo que en las imágenes que vimos antes había algo de arrastramiento ¿no? y sobre todo también la transferencia de la sangre porque si agredes a alguien con un arma punzante o similar como era el caso hay una transferencia porque ese cuchillo o ese punzón se lleva sangre que se puede analizar en esa escena de crimen o en otro sitio ¿verdad? bueno lo dejamos como siempre en lo más alto pero eso está bien eso está bien profesor Magad en un par de semanas volverá usted a estar aquí y seguiremos aprendiendo lo interesante y lo importante que es la labor de la policía científica en este caso hablaremos de otros temas criminológicos gracias profesor Magad de acuerdo Cristina un abrazo algo bien diferente nos vamos a trasladar Esther Bermejo no sé si habrá sangre pero de otro tipo hay Esther que no que es Beatriz es mi Beatriz y te he llamado Esther compañera sí yo creo que te has confundido es que es la costumbre la costumbre de Esther entre puchero claro pero la estás la estás siguiendo muy de cerca yo no sé si la vas a superar perdona bueno pues como estamos muy gastronómicos igual por eso tu mente se ha ido al concurso de pinchos pero no ahora mismo luego vamos con Esther ahora mismo estamos en la cocina que ya ha venido Jesús Anabria buenas tardes nuestro cocinero cinco estrellas y que nos va a hacer o seis o siete o los que te pongan vamos porque hoy nos vas a hacer unos garbanzos con chorizo y oreja casi nada pues sí espectaculares yo creo que ya hace para los platos de cuchara eso me decías que ya hace falta un poquito de cuchareo ya empieza a refrescar y ya apetece esto de comer unas lentejitas unas alubias hoy garbanzos y aparte de que es conveniente comer legumbre te lo estábamos comentando fuente de fibra además efectivamente te lo estábamos comentando antes claro que esto una vez a la semana te viene genial al cuerpo fenomenal a ver que nos dice luego nuestro entrenador personal que está por aquí escuchando a ver que dice esto de los garbanzos ya me lo ha dicho y me ha dicho que hay que decirlo además vale pero tampoco todos los días una vez a la semana como mucho una vez o dos incluso a la semana si quitamos grasa vale que puede ser en vez de meterle chorizo y oreja podemos hacer un poco de puerro cebollita y demás un poco más light más light obviamente bueno los de hoy son con chorizo y con oreja hoy son contundentes pero fíjate bueno vamos a ver ingredientes y luego te explico un poco eso es vamos a ver muy muy sencillo los garbanzos en este caso voy a utilizar garbanzo del pedrosillo muy rico de salamanca de salamanca muy bien el pico pardal me encanta de la zona de león también cualquier tipo de garbanzo pero me gusta más este tipo pequeño ¿qué necesitamos? pues mira los garbanzos cebolla harina que lo tenemos aquí pimentón guindilla hoja de laurel el ajo chorizo la oreja y esto que me decías tú el comino le vamos a dar un toquecito de comino que le va a ir fenomenal le da un toque ¿no? un toquecito exacto ¿qué hemos hecho? pues mira lo tenemos por aquí nos hemos adelantado un poco ya sí porque es que tarda y es que lo que te he comentado claro esto es conveniente que la cebolla se puede echar bien porque si la cebolla está cruda al final estropeamos el guiso y esto es directo y vamos rápido entonces lo tenemos aquí mira que bien ahora vamos a darle un poco más de temperatura porque esto ha sido más lento claro de leña eso estamos viendo de leña de leña le hemos dado leña ya nos gustaría tener una cocina de leña que rico por favor ¿qué hacemos ahora? pues mira chorizo le troceamos tú me decías picante o dulce sí dulce o picante a ver date cuenta que le vamos a poner pimentón y guindilla entonces pimentón es dulce y la guindilla pica un poco entonces dulce ¿no? dulce normal efectivamente si no queremos que arda nuestra lengua mejor dulce si te gusta el picante le ponemos un poco picante adelante los valientes que echen servicio picante entonces mira lo rehogamos hemos puesto el ajo y la cebolla ¿qué ponemos? ¿qué más? la guindilla una de cayena mira los cominos ojo es importante hay que tostarles un poquito los cominos hay que tostarlos sí eso es tostarles un poquito al horno que queda muy muy rico le ponemos una hojita de laurel y te explico mientras esto se hace un poquito sí los garbanzoles hemos cocido con una cabeza de ajo verás que la tenemos aquí para que se vea una cabeza entera de ajo esto es muy curioso una cabeza de ajo entera nada de echar un poquitín de ajo nos ha echado una cabeza de ajo entera una cabeza de ajo hueso de jamón qué rico para que le dé un sabor espectacular a ver esto así ya estaría rico porque lleva un poquito de puerro mira lo ves ahí lleva un poquito de puerro y lleva el ajo es que dan ganas de tomarlo así sí sí oye Jesús que hemos cocido los garbanzos pero ¿qué pasa si un día decimos al día siguiente no he puesto los garbanzos en agua ¿qué hacemos? pues no pasa nada vamos a ver compramos un bote de garbanzos los botes y es que son estos son ricos son ricos los que ya vienen cocidos efectivamente pero tenemos que hacer una cosa hay que lavarles porque comentábamos igual que comentábamos antes vienen con una especie de de babilla como de babilla un poco sí y eso es para que se conserve eso hay que desecharlo y pasar hay que lavarlos blanquearlos pasarles por el grifo y nos vale perfectamente además es muy rápido porque si te das cuenta hemos invertido la receta para que sea más rápido si no normalmente lo ponemos todo en la olla hacemos el avance una hora una olla hacemos el refrito o el sofrito perdón y lo metemos y lo dejamos reposar aquí no aquí podemos utilizar además una vez que estén cocidos les podemos guardar esto es para ensalada y podemos guisar otros pocos claro porque queramos vale mira ahora ya tenemos el fondo por decirlo de alguna manera que rico le vamos a poner pimentón el pimentón el pimentón de la vera que es importante un poquito claro que esto ha ido mucho pero me gusta pero me gusta que tenga un colorcito a pimentón el garbanzo y harina un poquito de harina un poquito de harina para que ligue todo esto que estás haciendo para que nos quede un poco más espesito que dime que pasa si hay algún celíaco en la familia y no puede tomar esta harina pues lo que vamos a hacer es una cosa o ponemos una harina para celíacos o simplemente lo que hacemos es cogemos unos poquitos de garbanzos lo machacamos un poco y lo incorporamos eso va a hacer que se nos espese ah si que buen truco y no necesitamos poner harina y no necesitamos harina el propio garbanzo estrujadito estrujadito eso lo va a hacer que nos quede espeso a ver el garbanzo ya de por si tiene algo de fécula pero este tipo de garbanzo que no se deshace que queda prácticamente entero está muy enterito los ollejos no los veo yo por aquí no suelta y nos quedaría demasiado suelto a ver hay gente yo por ejemplo a mi hija la gusta suelto el potaje los potajes a mi me gusta que esté algo espeso pero bueno que va en gusto por eso yo le pongo un poquito de harina perfecto ahora ya lo tenemos así ahora que tendríamos que hacer que buen color tenemos la oreja troceada la oreja que hemos hecho o bien la compramos cocida o la cocemos la cocemos con unos granos de pimienta eso sí hay que lavarla bien y quemarla para quitar los pelillos que tiene hay que quitarla bien y quemarla claro los pelillos que vengan de la cabecera claro si no luego es muy agradable encontrarnos con eso vale nos vamos a quedar aquí echamos la oreja ahora mismo en esta cazuelita Cristina y nada en la siguiente conexión terminamos de hacer estos garbanzos como decimos tarde muy gastronómica Cristina muy ricos los garbanzos la oreja ya mira lo que te digo pero seguro que haciendo los cosas sonabría el resultado será óptimo óptimo Esther Bermejo que queda ya poquito tiempo para saber el ganador de esta undécima edición sí ya no falta nada poquito más de dos horas para conocer quién será ese ganador este año del concurso nacional de pinchos hemos venido al ángela porque lo ganaron el año pasado buenas tardes Jesús hola buenas tardes el restaurante hermanado tuvimos el privilegio de conocer de este que percibes de que percibes era un trapantojo de foie y bueno pues ahí lo veis que parecieron unos percebes pero luego en boca no son unos percebes y era un pincho de Iñaki Rodavallo y bueno que vino aquí tuvimos la suerte de tenerle y conseguir el primer premio primer premio que no es fácil porque hay concursantes de toda España sí sí además y muy buenos mucho nivel he tenido que hacer la selección antes de y la verdad es que había muchas cosas y bueno yo creo que está ahí el tema y este año con muchas posibilidades de repetir vamos a conocer al restaurante al cocinero hermanado Alex Mujica acompáñanos que como decimos tienes muchas posibilidades este año de repetir ese primer premio aquí bueno tengo las mismas posibilidades que el resto de los 44 participantes lo que pasa es que sí tenemos mucha ilusión y bueno pues con la idea de que el pincho por lo menos guste al jurado y bueno y nada más y que tengamos la suerte de ganar pero nada más ¿te parece que lo mostremos a todo Castileón que lo vayan conociendo ya? perfecto pues mira el pincho se llama Marcalao y simplemente es un plato de patata con bacalao pero le añadimos placton que es lo que le da ese sabor a mar y por eso el nombre de Marcalao entonces aquí tenemos esa mezcla como digo de patata y bacalao que parece una bolita de helado lo que estás montando le damos una textura que realmente se pueda colocar bien aquí en esta base y esta base es una base de pan son unas láminas de pan que también las hacemos con un poquito de placton por un lado el propio callo del bacalao las tripas de bacalao aquí tenemos una lámina de pan que es de salsa vizcaína que da ese crujiente y le va a aportar un poquitín de color también que es lo que queremos también jugar y resaltar con diferentes colores todos los sentidos que salgan ahí a la luz si efectivamente si si nada más te los encuentras luego en boca te encuentras todo ese sabor a mar que es espectacular pues ya lo tenemos aquí montado lo ponemos de pie y lo que hacemos es a la hora de servir lo presentamos encima de una piedrita vale mar con las piedras del mar que bonito y lo terminar el color de las algas está todo aquí no hay detalle que se escape eso es y ahora vamos a terminar digamos el pinchito este con unos elementos o complementos que son también propios del bacalao esto es un pilpil del propio bacalao que hemos compitado anteriormente que también lleva un poquito de placton tenemos aquí también un pilpil de ajo negro que le va a aportar también color y unos matices de ajo parecen pececillos no se sabe muy bien si algas pececillos bueno en definitiva lo que queremos es resaltar un poquitín con este color como digo y jugar con esa presentación ellos pueden ver la presentación pero aquí quien lo ha probado me ha dicho que el sabor es espectacular bueno por lo menos pretendemos que sepa a ese bacalao de toda la vida tradicional pero con ese añadido del placton entonces este sería un poco el resultado que lo vamos a terminar de presentar con una lamina o una florecita de estas y ya tendríamos el plato listo para degustar además es fácil de cogerlo y para comerlo en dos bocados en dos bocaditos Jesús que además acaba de recibir otro premio pues sí claro que has recibido el premio en Euskal Herria que es muy importante también muy contentos de haber recibido ese premio y bueno eso es lo que nos hace venir con más ánimos y con la esperanza de podernos llevar algo pues a ver si nosotros también te traemos suerte y nada en dos horas y media conocemos que el restaurante Ángela pues vuelve a tener ganador aquí del concurso nacional de piños y que recae sobre ti la suerte está echada gracias Ester en muy poquito tiempo conoceremos ese dictamen ese veredicto al mejor pincho la mejor tapa de esta edición del certamen nacional vamos contigo Beatriz Casado de nuevo que no eres Ester que Ester está en otro sitio viviendo el pincho también degustando comida y oliendo vamos todos estos ingredientes que tenemos aquí como los que tenía Ester ahí también con los pinchos ahora nos hablas del pincho también a ver qué tal vamos pero antes de nada vamos a recordar si quieres lo que hemos hecho Jesús la receta de estos garbanzos muy sencillo ¿qué hemos hecho? un poquito de aceite de oliva le hemos puesto cebolla bien picadita el ajo el laurel y la guindilla se pocha bien y le incorporamos el comino tostado tostadito al horno eso es tostado al horno tostado al horno sí un poquito le va a potenciar el sabor del comino y del guiso en realidad los garbanzos los hemos cocido aparte y lo que te he comentado que les compramos cocidos lavarles bien ¿podemos hacer una pequeña trampa? la hacemos no, no es trampa mujer además ahora la gente tiene poco tiempo poco tiempo y está muy bien porque le estamos haciendo un guiso en condiciones lo único que con garbanzos cocidos vale la oreja la podemos comprar cocida si no la cocemos con unos granos de pimienta bien lavada lógicamente y chamuscada exacto eso es ¿qué hemos hecho? chorizo picadito hemos puesto ahí la oreja y luego incorporamos los garbanzos con el caldo de los garbanzos y los cogemos nosotros si no es preferible poner el caldo de la oreja de la cocción de la cocción de la oreja claro porque tendrá saborcito y si no hacemos un caldo de verduras o fíjate me atrevo a poner un poquito de caldo de verduras de esto de tetrabric prefiero eso sinceramente entonces esto es sencillísimo si tenemos la oreja cocida los garbanzos cocidos y el tetrabric vamos nadie puede decir que esto es complicado y es que además mira lo hemos hecho en tiempo real mira, mira, mira te das cuenta le hemos puesto un poquito de harina para que nos engorde la salsa esto necesita hervir un poco no mucho más pero mira que pinta tiene mira buenísimo trocitos de oreja los trocitos de chorizo y en un momento que deje un poco reposado esto es conveniente de un día para otro o de la si la hacemos por la noche para la mañana sí es mucho mejor no al momento no y este tipo de legumbre además aguanta bien tres días incluso te aguanta perfectamente entonces fíjate que es sencillo oye, vamos a emplatar para que se vea esto y que esté riquísimo y lo que te he comentado que esto necesita un poquito más de tiempo bueno fíjate, yo me he traído un plato de plato has traído un plato en condiciones pequeño pero lo que has traído a ti sí, sí, sí ves, le faltaría claro, pero es que tiene un poquito de caldo un poquito, claro un poquito de tiempo para que espesara para que espesara un poco pero bueno, fíjate te perdonamos, ¿eh? esto es televisión, es directo por mucho que queramos la cocina está a tiempo nosotros aquí vamos si nos escucharan nuestras abuelas dirían aquí vamos a presión toda la mañana pero mira, qué plato más rico de legumbres que es muy bueno sobre todo para los niños que no pasa nada comer un día legumbre con chorizo con oreja que no pasa nada y un poco de panceta tampoco pasa nada lo que no podemos hacer es comer tres veces a la semana de este plato no, 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 no con chorizo y panceta prohibido claro, pues claro bueno riquísimos que tienen que estar estos garbanzos los vamos a probar en unos momentos rápidamente coméntanos qué tal va el concurso nacional de pinchos y tapas de Valladolid el concurso va fenomenal hombre, realmente cuando empieza es a partir de hoy que ya se sabe el ganador y ya se empiezan a mover los pinchos porque hasta hoy la gente está en la carpa claro es decir, en la carpa en la cúpula entonces a partir de hoy ya a partir de las nueve de la noche que se sabe quién es el ganador ya se empieza a mover y el fin de semana es una locura madre mía que se animen todos los castellanos y leoneses sí, porque además el tiempo acompaña claro, hace buenísimo tenemos este veroño que nos acompaña ya vendrán luego las temperaturas malas nos queda mucho invierno y mucho, mucho nos queda mucho invierno bueno Cristina pues nada hemos terminado esta cocina y bueno si te animas luego a probar unos garbanzos pues no sé si te voy a dejar alguno rico, riquísimo pero las cosas por su sitio después de los garbanzos de estas legumbres con oreja viene nuestro entrenador personal que le necesitamos de verdad esto es como Rupert ¿se acuerdan ustedes? pues él va a venir va a venir a nuestro plató y nos va a decir cómo bajar estos garbanzos y además Mer estará con nosotros claro, luego nos vestiremos después de hacer ese ejercicio y ponernos después de un ejercicio plano plano, comodidad esta temporada comodidad plano no voy a hacer levantar yo así la pierna para que vean el tacón plano eso es de lo que viene a hablarnos nuestra bloguera pero todo esto en dos minutos hola hola Cristina ¿qué tal? bueno, aburrida porque tengo un secador que tarda una eternidad pero ¿qué me dices? cámbialo ya si tienes razón Víctor pero llevo a la tienda veo tantos modelos y me cuesta decidirme te entiendo Cristina mira, yo te ofrezco este que es un secador profesional que te va a responder siempre es el GTI 2600 ¿y qué tiene de especial? tiene cuatro niveles de calor diferentes y encima tiene un botoncito que en un momento dado cuando el cabello está demasiado caliente se te enfría ¿y tiene accesorios? por supuesto que sí tiene dos porquillas y difusor y aparte tiene un gancho que siempre en el baño sabes que está el secador tirado por todos los dos para que le cuelgues en el baño desde luego tiene una pinta estupenda y no lo olvides Cristina es un secador profesional de los que usamos en el salón no lo pienso más me lo quedo y ya saben ustedes si quieren tener este secador profesional llamen al 900 850080 y el GTI 2600 puede ser suyo así de fácil bueno pues después de estos garbanzos con oreja y chorizo vamos a hacer un poquito de deporte porque hay que bajarlo ¿no? claro que sí Roberto Nieto buenas tardes buenas tardes Bea ¿qué opinas de esto de comer garbanzos con chorizo y oreja? pues como bien ha dicho Jesús necesario y obligatorio una vez a la semana una vez a la semana o como decía él muy bien que creo que esto hemos hablado el yo él y yo ya antes quitando un poquitín la grasa de vez en cuando pero fantástico los garbanzos fenomenales bueno vamos a hacer hoy un poquito de deporte efectivamente y vamos a intentar subir un poquito el ritmo cardíaco ¿no? ¿de qué manera? vamos a hacer que trabaje el corazón que suba un poquito el ritmo cardíaco las pulsaciones y así consumir un poquito más de grasa vale este tipo de rutinas sí que es verdad que depende de cada persona hay personas que dependiendo de su estado conviene bajar un poco los niveles ¿de acuerdo? entonces bueno vamos a hacer que el corazón trabaje un poquito más entonces son seis ejercicios que les podemos hacer dos días a la semana perfectamente ¿vale? y mantener ese corazón sano y alegre ¿de acuerdo? o sea que nos va a costar hablar hoy ¿no? nos va a costar hablar un poquito se nos va a notar que hacemos ejercicio vale hemos traído unos steppers unas colchonetas y dos mancuernas dos pesitas para cada uno ¿de acuerdo? vale primer ejercicio que hacemos vamos a hacer sobre una pierna un step entonces lo que hacemos es elevamos rodilla al pecho bajamos rodilla al pecho uno eso es bajamos dos elevamos la pierna arriba tres sobre la misma pierna siempre ¿de acuerdo? hacemos ocho repeticiones cuatro con esto empezamos a conseguir que el corazón empiece a mandar sangre seis siete una más y arriba ocho cambiamos pierna al revés pierna contraria uno abajo perfecto para compensar las dos por supuesto ocho con cada pierna ¿de acuerdo? y esto ya nos va a hacer que empecemos a tener una sensación de que el corazón empieza a trabajar ¿de acuerdo? dos más siete última si ves que te vas cansando te doy el relevo Roberto para hablar vale una vez que hacemos esta repetición pasaríamos al segundo ejercicio ¿de acuerdo? segundo ejercicio no nos van a hacer falta los steppers les echamos un poquito a un lado y vamos a agarrar estas dos pesitas que te he traído venga una más pequeñita para ti y una un poquito más grande hacemos una zancada y al mismo tiempo que hago la zancada pierna derecha elevo uno siempre con la derecha dos con la misma ocho también tres hacemos ocho repeticiones cuatro ahí estamos empezamos a fortalecer ya también zona de hombros zona de brazos el abdomen empieza a trabajar y el equilibrio una más cambiamos de pierna al revés izquierda uno ahí está metemos también glúteo metemos pierna tres cuatro lo llevas bien bien yo sin hablar perfectamente seis dos últimas siete y ahí estamos ocho y ocho con este ya sí empezamos a trabajar ya se nota el ritmo cardíaco si te das cuenta necesitamos ya una respiración intensa el corazón empieza a mandar sangre y el músculo empieza a tener una sensación ya de trabajo calientita tercer ejercicio sentadilla con salto muy fácil ponemos las manos ahí como si fuéramos el baile ruso ahora bajamos hacia abajo y saltamos un poquito uno dos sin poner las manos arriba ni nada sencillo simplemente ese movimiento manteniendo la espalda recta cuatro cinco tres más seis pues en este trabajamos glúteos abdominal equilibrios piernas bueno prácticamente todo menos los brazos ¿de acuerdo? este sería el tercer ejercicio cuarto a mí ya me empieza a costar respirar no corras no corras vamos a ir más despacito para que no se pierda sí, sí, sí cuarto ejercicio haríamos unas flexiones en el suelo pero muy facilitas simplemente nos sujetamos y dice que las chicas no hacen flexiones allá vamos allá vamos vea vale nos sujetamos ahí con un brazo tocamos el otro uno dos mantenemos equilibrio tres con esto lo que conseguimos es trabajar en isometría el abdominal las lumbares y los brazos aparte de que las piernas y los gemelos están en tensión claro una más ahí está cambiamos uno dos sí, hay que tirar un poquito de abdomen exactamente cuatro para mantener el equilibrio cinco tres más seis las tenemos siete y ocho ahí estamos esta sería lo que es las flexiones hacia el codo aquí ya el corazón empieza a bombear mucho llevamos cuatro ejercicios y como puedes darte cuenta necesitamos respirar sí así que vamos a ver si podemos hacer el quinto despacito venga vale quinto ejercicio vamos al suelo otra vez las rodillas ahí atrás y con cuidado damos unos saltos hacia el pecho uno dos tres hacemos ocho cuatro porque si no es micro mío cinco seguimos ahora lo colocamos siete uno más ocho tenemos las ocho repeticiones hechas y lo que vamos a hacer ahora es tres segunditos para respirar venga y una vez que me pongo yo esto te iba a decir tres segunditos en lo que ponemos el micro efectivamente ahí enganchamos ya está son cosas que pasan no pasa nada y más en directo claro y haciendo ejercicio lo más lógico es que pase esto vale sexto ejercicio ahora sí tenemos estas colchonetas nos vamos a tumbar a descansar un poco y nos va a venir muy bien porque nos vamos a coger estos diez segundos de aire nos tumbamos venga mantenemos las piernas ahí arriba espera que ahora voy yo con la parte complicada yo me voy a poner un poquito de lado así para que se me vea un poquito mejor vale ahí entonces nos ponemos de lado hay que tenemos problemas de de sitio ya estamos vale ponemos las manos en la cabeza y apretamos el abdomen de acuerdo una vez que está ahí apretado lo que voy a hacer es hacer giros de bicicleta uno dos tres cuatro cinco siempre manteniendo el abdomen apretado de acuerdo siete ocho nueve diez uno dos últimas tres cuatro cinco seis siete ahí las tenemos perfecto serían dieciséis repeticiones ocho con cada pierna teóricamente y con esto completaríamos un poco el circuito de acuerdo lo bueno intentar hacer tres vueltas de este circuito tres vueltas tres vueltas si ya tenéis cuenta hemos hecho una vuelta completa primer ejercicio estepa una pierna segundo ejercicio zancadas con elevación tercer ejercicio sentadilla con salto cuarto flexiones con la a tocar el codo este que me ha gustado a mi sexto abdomen en bicicleta vale doy fe de que hemos aumentado el ritmo cardíaco bastante porque esto el que lo quiera probar de verdad hacerlo una vez solo en casa y os daréis cuenta como se eleva el ritmo cardíaco y es una sensación de subidón vale bueno y de hecho cuando acabamos las sensaciones de tranquilidad de paz y bueno pues viene muy bien de vez en cuando meter un tipo de entrenamiento un poquito alto de intensidad hacemos estos seis ejercicios y cuánto descansamos un minutito para hacer otra estería completa yo recomendaría entre 90 y 120 segundos de acuerdo vale porque las pulsaciones van a mantenerse un poquito altas durante 120 segundos seguro que son dos minutos y van a estar bastante altas también hay que entender que depende de cada persona claro como recupere podemos necesitar un poquito más un poquito menos ahí en esos casos normalmente el entrenador es el que diagnostica un poquito qué tipo de descanso necesita cada persona en función a sus necesidades vale pero con 120 perfecto bien dos minutitos en este caso hemos utilizado la esterilla que si ustedes tienen el suelo limpio de casa pues se pueden tumbar tranquilamente efectivamente las mancuernas que podrían ser botellitas de agua como otras veces exactamente y el step ¿cómo hacemos? pues el step lo podemos hacer si tenemos las típicas banquetitas pequeñas que suele haber en las casas para subir al altillo que suelen ser unas banquetitas muy pequeñas o si no evidentemente tendríamos que hacer bueno quedaría un poco mal pero bueno cualquier tipo de escalera si tenemos una casa que tenga escaleras lo podríamos hacer o en un portal pero claro en un portal va a quedar un poquito estéticamente feo los vecinos van a pensar que está haciendo este chico ahí entonces de todas maneras lo que hemos hecho en el step lo podríamos hacer prácticamente igual sin tener el step ¿de acuerdo? o sea podríamos hacer lo que es el mismo step que sería simplemente una zancada un poquito ¿vale? sin llegar abajo del todo y simplemente un poquito arriba y saltamos abajo y saltamos ¿de acuerdo? haríamos ese movimiento y simularíamos un poquito el tener ese step o sea que yo creo que con estos circuitos la gente va a entender lo que es el ritmo cardíaco como se eleva todavía está un poco fatigado es que claro hablar y hacer este ejercicio pues cuesta de verdad cuesta un poquito bueno hemos quemado ¿cuántas calorías? bueno en este circuito solo hemos hecho una vuelta lo justito todavía no hemos llegado al plato de Jesús o sea que yo creo que nos está esperando ahí no se piensen ustedes que es que huele de maravilla y ahora después de hacer un poquito de deporte hay que reponer hoy el batidito de proteína nos lo hemos ganado que sí que sí nos lo hemos ganado bueno tres o cuatro cucharaditas de garbanzos de Jesús aceptamos también aceptamos también bueno así que yo creo que la semana que viene prepararemos algo un poco más calmado ¿de acuerdo? ¿un poco más calmado? un poquito más calmado vale eso está hecho tomo nota de lo calmado que va a ser para la semana que viene bueno gracias por haber estado con nosotros y ahora pues nos vamos con las fotos que nos mandan todos ustedes a nuestro número de whatsapp 682-78-78-78-78 en vamos a ver estamos de enhorabuena solo por mandar al programa una fotografía o vídeo a través del whatsapp 682-78-78-78 entrarás en el sorteo de fantásticos premios envía tu felicitación celebración o el momento más divertido al whatsapp de vamos a ver te repito 682-78-78-78-78-78-78-78 tus fotografías o vídeos se emitirán durante el programa pues ahí está nuestra primera fotografía Juan Luis Vega desde Pozaldez Valladolid una vista preciosa de este pueblo gracias Juan Luis Adrián del Campo bueno pues mostrándonos a su mejor amigo a su perro a su mascota gracias Adrián un besazo Maximino ¡ay! lo que echaba yo de menos a Maximino bueno pues desde León en San Martino no puede faltar en la mesa el bacalao qué rico qué rico ese bacalao esas son las fotos de nuestros telespectadores para compartir con el resto de la audiencia lo cual agradecemos muy mucho como también agradecemos la presencia de nuestra bloguera Meri Mer un aplauso para ella hoy vamos a hablar Mer me hace mucha gracia y mucha ilusión aunque yo no lo use demasiado yo tampoco lo usaba esto fue un descubrimiento planos sí mira que anda que no he sufrido yo cuesta para arriba cuesta para abajo horas para aquí horas para allá y luego y has dicho pero si existe el zapato plano existe el zapato plano y qué comodidad en qué momento existió esto y puede ser igual de mona estilosa sí y además hay mucha gente dice a mí no me estiliza la pierna igual pues sí es que depende con qué lo combines te estiliza o no te estiliza y eso es lo que nos vas a enseñar eso es lo que voy a enseñar y las tendencias de esta temporada esos truquitos para estilizarnos a pesar de no llevar tacón y las tendencias lógicamente lo que se lleva y lo que no se lleva ¿por dónde empezamos? eso es pues mira vamos a empezar el calzado masculino es tendencia desde la temporada pasada entonces hay gente que no se atreve porque realmente es como que ve a su novio a su marido a un hombre andando por la calle con los mismos zapatos como vemos por aquí os he traído una pequeña muestra de los zapatos que yo a lo tonto ya luego me he ido comprando que tienes unos cuantos porque me gustan mucho y porque es que la verdad es que es comodísimo entonces vamos a empezar antes de nada ¿qué color elegir? ah hay que empezar por el color vamos a empezar por ejemplo con el color porque hay gente que no tiene zapatos y dice pues venga vamos a hacer caso y vamos a comprarnos uno y vamos a ver entonces ¿qué color dijimos? hace unas hace unas ¿Marsala? sí eso es el color vino el color brudeos el color marsala el que llevas tú además mira bueno yo os enseño los que yo me he comprado estos a ver si me mira lo ves de charol la punta es más o menos afilada ¿veis? y planitos la suela de goma porque para los días lluvios vienen muy bien ¿vale? pero si en lugar de este estilo así más femenino queréis algo más masculino como os estoy contando estos de aquí ¿vale? estos son para analizar son para analizar tienen aquí un pequeño troquel ¿vale? ¿lo veis? con una lengüeta con una lengüeta que estos además me gustan muchísimo porque la lengüeta se puede quitar y poner ¿veis? se puede quitar y poner claro se puede quitar y poner pero uno de los complementos que tienen los zapatos esta temporada son las lengüetas al igual que estos en azul marino mira para que veáis son lengüetas y hacen los flequitos ¿veis? o sea que eso es tendencia eso es tendencia pero veis la punta afilada y la punta cuadrada redondeada ¿eso estiliza más? estilizan más los de punta por eso si tienes mucho pie más cuadrada porque sin querer redondea un poco la sola del zapato y te hace más pequeño el pie pero los que estilizan realmente tienen que tener un poquito de punta un poquito de punta no punta a punta pero veis un poquito de punta y al final es redonda los flecos aparte todos los que tengan lengüetas para los pies grandes también tapa más zapato y entonces hace más pequeño o sea son pequeños trucos que si tienes por ejemplo un 40 o 41 es mejor comprarse alguno con lengüeta y punta cuadrada redondeada para que se haga el pie más pequeño si tienes más pequeñito pues no hace falta ni que tengan lengüeta simplemente con cordones a este le quitaríamos la lengüeta y ya está pero vamos que si te gusta con lengüeta te lo compras con lengüeta y si te gusta con cordones te lo compras con cordones y también estiliza aunque tenga lengüeta eso es vale bueno entonces yo optaría por comprarme o color marsala o otros que traigo aquí por ejemplo sin lengüeta como veis en color marrón también con el detalle troquelado y con los cordones o sea si tuviéramos que comprar solo un par le comprarías o bien de color marsala eso es o color marsala o color marrón marrón porque combina con todo te lo puedes poner con negro te lo puedes poner con blanco con azul con de todo pero el marsala sin duda es tendencia y yo os traigo lo que se lleva más o menos esta temporada vale otro de los detalles que no sé si os habéis dado cuenta en los tres zapatos que yo tengo se lleva un aplique dorado este tiene una placa en la parte del empeine y otros y estos dos en la parte o sea además de lengüeta además de cordones además de el troquel el troquel eso es cuero piel vale y que tengan un poco de brillo esos los zapatos masculinos vale y luego también está el clásico mocasín que tenemos por aquí que también tiene la lengüeta y otro detallito que tiene los mocasines de toda la vida que además son acharolados son las borlitas estos zapatos si que estilizan muchísimo ¿por qué? porque no cierran del todo el empeine entonces se ve cuanto más arriba del empeine menos y además te hará te hará el pie muchísimo más largo entonces si tienen poco empeine igual que pasa con las bailarinas yo no soy de bailarinas pero hay bailarinas la verdad que estupendas con muchísimos colores y estampados pero uno negro también esta temporada yo aconsejo interesa y es que además da un look así como muy femenino da igual que lleves un vaquero que lleves un pantalón que lleves un traje con esto te sirve con todo bueno así que apuntadito 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 y bueno otra de las tendencias igual que eso son estos mocasinos estos mocasines perdona pero con muchísimas aplicaciones porque hay gente que dice yo quiero un zapato más moderno porque con eso no me veo y me recuerda al colegio la gente que lleva uniformes pues al final acabas con eso pues nada modernizamos un poco los zapatitos y nos cogemos unos zapatitos así en vez de suela recta hace como tacón ¿veis? ¿vale? y estos también de cuero fundamental que sea cuero blando porque así no nos hacen daño y otra de las tendencias son hebillitas en pequeño o hebillas grandes tenedlo en cuenta lo de las hebillas también así que si veis algo así otra opción de zapato planito ¿cómo combinaríamos este zapato? que me gusta que es que quiero hacer hincapié a ver ¿cómo? la gente diría me pongo un pantalón pitillo bueno nos sirve un pantalón pitillo pero también nos sirve también los pantalones que se llevan cortos que son de traje son pantalones de traje de línea pero con cortos como tobilleros ¿vale? como tobilleros pero lo que quedaría muy bien son las faldas tubo las faldas midi las famosas faldas midi que están por debajo de la rodilla con esto con plano eso sí la falda midi y luego una camisa por dentro y estiliza muchísimo es una silueta retro ¿vamos a ver alguna fotografía luego? vamos a ver fotografías luego y vamos a terminar con una de las tendencias que yo nunca pensé que me pondría en los pies que son las zapatillas no digas nunca jamás nunca jamás pero luego te bebes litro y medio claro directamente entonces vamos a empezar por las zapatillas de deporte vale ahora ya temporada mira por ejemplo ese es un look mío con los zapatos azules marino que os he enseñado antes sí mira es un look por ejemplo muy estilo año 70 ¿veis las mangas? sí que son acampanadas un vestido sencillo que te puedes poner con tacones pero ahí me lo pongo con zapato plano un chaleco de flecos de antes y ya ahí llevas como tres o cuatro tendencias de esta temporada y vas cómoda y no me digas que no vas guapa pues sí 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 puedes ir perfectamente vestida llevar los zapatos precisamente que nos has traído hasta aquí claro y entonces la gente que tiene que trabajar muchas horas fuera de casa es fundamental que utilicen es que es tremendo o sí o sí mira por ejemplo otros zapatos que lo estábamos comentando estamos hablando de zapatillas pero vamos a ir aprovechando y vemos zapatos blancos y negros el binomio blanco y negro se llevó la temporada pasada y este año también se llevan pero por ejemplo para darle para una evolución a esta tendencia lo que han hecho es la parte blanca ponerla estampado tweet y otra de las cosas que tú y yo habíamos hablado era la suela blanca se llevan suela finita y suela muy ancha como los zapatos de las gaisas igual que son ahí como una cuña continuada eso es y la suela además zigzag este año son tendencia que algunas zapatillas tú las habrás visto que tienen la suela como zigzag y eso viene muy bien para los días de lluvia porque no resbala es goma y además son estilosas bueno pues zapatillas de deporte zapatos por ejemplo un look como llevo yo un abrigo de pelo porque este año además sigue siendo tendencia pelo aparte nosotros en esta en esta ciudad necesitamos pelo porque nos tenemos que abrigar pues este look igual un vaquero un abrigo de pelo de varios colores que apuntadlo porque este año es un tendencia igual que os enseñé un chaleco y unas zapatillas blancas otra de las tendencias de esta temporada zapatillas de deporte blancas enteras que te acuerdas de los tenistas de hace muchísimos años pues ahora te las tienes que poner es el momento en invierno es el momento un complemento ideal para todo este tipo de zapatos sombreros da igual que sean zapatillas que zapato plano masculino bailarines así te encanta de todos los colores sí está un príncipe traeros mi colección de sombreros pero es que ya no podía con más mira otra de las esta sí que ha sido una tendencia que ha sido sonada este verano son las adidas john smith que son las zapatillas estas bueno ellas las llevan negas pero realmente lo que tenían eran la parte de aquí atrás en verde son zapatillas que se llevaron hace muchísimos años y esta temporada han vuelto y además estilizan muchísimo con abrigos largos lo ves un abrigo masculino que dices va yo esto me lo pondría con una bomber o con un plumas vas igual vestida que siempre a la oficina solo que te pones las zapatillas fíjate que comodidad pues yo ya me las puse mucho y es que se agradece estas modas y estas tendencias bienvenidas sean yo no sé a quién te lo vamos a agradecer pero es que soy feliz bienvenidas sean mira por ejemplo un pantalón un pantalón de estilo dandy con unos zapatos masculinos un jersey oversight y ya está y ya está bueno ahora ya en la de tipo que vamos pues un abriguito eso es mira por ejemplo si no te atreves a comprarte unos zapatos de color muy sencillo te pones la parte inferior el pantalón y los zapatos oscuros y te pones color en la parte de arriba y entonces no hace falta que te compres unos en color burdeos otros en color azul te compras unos negros que sabemos que combina con todo o marrones y ya está no hace falta gastarse más lo único que hay que aprovechar el armario porque es que si no luego no sabemos que donde meta las cosas la cabeza más organizada eso es hay que saber comprar hay que saber y gastar tú compras mucho pero sabes comprar eso es la verdad hay que saber combinar mira las zapatillas de las que hablábamos por ejemplo con que las combinamos con pantalones rotos a mi mucha gente me dice pero a donde vas hija mía con esos pantalones que pasa no tienes para comprarte otros es que me les compro así entonces rotos amplios que son los vaqueros boyfriend eso es que tú seguramente tengas y la parte y la lo diré la parte de la parte de abajo como se dice el bajo le tenemos que arremangar y no arremangar que digas vale ha quedado ahora perfecto ahora queda otro perfecto a la remanguille la primera perfecta que decían las abuelas a la remanguille me encanta esa palabra pues así eso es es un estilo desenfadado pero planificado bien entonces vamos a ver es que siempre lo desenfadado está mucho más estructurado me gusta muchísimo más yo con ese pantalón me pondría por ejemplo una americana y una camiseta ya está perfecta y ya estamos mira para pasear a nuestro perrito porque también a mi me gustan mucho los perros y entonces me encantaría pasearles pues ya está también cómoda y estilosa es un look para pasear mira por ejemplo ese pantalón un pantalón de traje con una raya lateral blanca que fueron tendencia además a mi me gustan mucho y esto por veces que estiliza estiliza mira lo estás viendo ya pero es que estas niñas vienen 1,80 no esta chica no esta es Olivia Palermo y me dirá 1,64 no pasará de 1,64 eso ya nos gusta más otra esto sí que es tendencia esto nos emociona a mi por lo menos me encantan los vestidos los vestidos de punto largos esta temporada que ya os traeré una sección sobre eso porque esto es todo lindo yo voy a traer faldas abiertas y todo eso porque a mi me gusta muchísimo y además te voy a decir una cosa y se pueden utilizar las del verano claro es que eso es lo bueno y además que soy fan de estos vestidos con zapatillas y cazadora y cuero ese es el look perfecto para esta temporada cómodo todo tendencia ni te cuento y luego por ejemplo con las New Balance un look totalmente negro y le aportas color con unas zapatillas por ejemplo estas zapatillas ahí esas son azules que tienes dos zapatillas preciosas y estas que me trastornan esas te encantan estos por ejemplo el look ese look entero negro con un blazer te pones luego estas negras que aporta color neón y luego un fular de este color y es que no necesitas nada más igual que esto te pones un pantalón vaquero que son azules como tienen color vas un tono están muy bien compradas estas dos pues mira que cuando dije madre mía que voy a hacer con estas zapatillas pues no te imaginas el uso que las he dado claro mira por ejemplo esta foto ¿veis? para que comprobéis que es que se llevan igual que esta el estampado militar que es con pelito no sé si se puede apreciar bien aquí pero todas estas zapatillas son de pelito además combina ante cuero entonces esto es comodísimo claro tienen un material igual que estas de ahí acércamela a ver si puedes a ver estas zapatillas que son tendencia además son súper bonitas pero lo veis estampado colores cuero comodidad y aparte estas son más altas y son todavía más cómodas cuando compres zapatillas te voy a llamar porque ciertas hay que ponerse mirarte los pies porque hay gente que se olvida de los pies y no hay que olvidarse nunca de los pies porque llaman mucho la atención bueno te hace sonreír mucho más fijarte en los pies te hace estar más contenta mira te hace estar más contenta el estar cómoda por ejemplo mira con traje a mí me gustan muchísimo los mocasines y los oxford de toda la vida con un traje un dos piezas del mismo color ¿lo veis? pues súper elegante súper tendencia y lo que es más importante súper cómodo súper cómodo para el día a día hoy me ha gustado mucho este espacio sí 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 porque no hemos dejado de lado las tendencias ni el sentirnos bien y femeninas eso es pero a la vez hemos ganado en comodidad claro hay que ver todo qué bien gracias muchas gracias nos vemos no tardando y a ustedes mañana sin ir más lejos estén puntuales que sean felices que sean felices